En principio lo que tenemos que hacer son los fundamentos, ¿sí? Y después tomar medidas, obviamente que la primera es apelar. Nadie pregunta, ¿qué va a tomar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Verdad, todos los presos políticos! ¡Basta de dictadura macrista! ¡Macrizó la dictadura! Yo entiendo que quieren hacer circo, que quieren hacer esto para la población. ¡Pero no puedo entender la injusticia! ¡Me están secuestrando! ¡No había ninguna orden! ¡Me están secuestrando! 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 ¡Mauricio Macri es el director de la orquesta! Y en este caso, en este caso, Bonadio ejecuta la partitura judicial.